Si bien mañana es el Día del Trabajador, uno el año pasado se preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar con el asado? ¿Qué va a pasar con el almuerzo? Pero hay distintas iniciativas a nivel país que se están dando y una de ellas es CESA. Hablamos del Servicio Preparado de Medicina Santa Clara, que decidió, atención con esto, celebrar el Día del Trabajador, pero de otra forma. Estamos con el CEO de la empresa, que en este momento, más que nada teniendo en cuenta que esta iniciativa es bastante importante y que va a dirigir a muchas personas. Así mismo. Buen día para todos. Para mí fue una linda satisfacción, una gran alegría recibirle a un grupo de colaboradores de nuestra gente de Santa Clara, que me vienen a plantear una idea, para mí, genial. Parte o el equivalente del importe que nosotros volvíamos a invertir en reconocer el Día del Trabajador, ellos estaban dispuestos a donar en platos, convertir eso en platos de comida para las personas que hoy, lastimosamente, están sin trabajo por causa de toda la crisis del coronavirus. Fueron los propios trabajadores quienes plantearon, ¿verdad? Y la directiva, ¿cómo lo tomó? ¿Cómo tomó esta iniciativa? Bueno, a mí en particular me pareció, como te dije, una idea genial, pero me parecía como que éramos muy pocas las personas, éramos solamente tres. Y ahí lo que hicimos fue levantar en el grupo de WhatsApp una pregunta, preguntándole a que somos 150 personas, no podemos entre tres tomar una decisión tan importante. Y la sorpresa fue que la mayoría de las personas, no el 100%, pero casi el 100%, estuvieron de acuerdo en, de alguna manera, sacrificar ese obsequio que todos los años estamos acostumbrados a recibir. Y de esa manera, ya sea un regalo o un acontecimiento, así de grupo, que hoy no lo podemos hacer. Entonces, paramos todo el tema de los sectes y lo convertimos en insumos, en platos de comida para nuestra gente de Paraguay que tanto necesita hoy. ¿No hablamos de insumos? ¿Qué cantidad de insumos se le va a juntar en este momento? Porque nos están diciendo que van a tirar más insumos, pero esto que ya vemos lo es bastante interesante. Sí, básicamente son para 7.500 platos de comida. 7.500. 7.500 platos de comida. ¿Que van a ser distribuidos de qué manera? Se van a distribuir en tres fundaciones que están trabajando en alianza con, no recuerdo la... Con distintas fundaciones, ¿verdad? Con distintas fundaciones, ¿verdad? Y bueno, ellos convierten después esto, obviamente, con transformación y los cocineros lo convierten en deliciosos platos de comida, ¿verdad? Y esta sería la primera de muchas iniciativas, porque teniendo en cuenta que esto genera un gran impacto. Sí. Una de las cosas que tiene esta iniciativa es que tiene un componente porque es fácil regalar a lo que no es suyo. Claro. ¿Verdad? Entonces, le decía a las personas que nos parece que aparte de pedirle a la empresa que derive los recursos de otra forma, nosotros también, parte del salario de mayo, podamos convertirlo y contribuir a hacer una gran bolsa para ayudar a más personas. De hecho, que se juntaron casi 800.000 guaranías de, digamos, de donaciones de los empleados que parte de su salario, digamos, colaboraron para... Claro, uno podía colaborar a voluntad. A voluntad, claro, a voluntad, a voluntad. Lo que hicimos es convertir la iniciativa, juntar dos energías, uno el de la empresa y otro el de las personas que la componen. Sí, perfecto. Carlos Ramírez, CEO de Santa Clara. Bueno, no sé si tiene alguna consulta. Más que nada, esta iniciativa que va, como ya mencionó el señor Carlos, va a favorecer a 7.500 personas, por así decirlo, distribuidos en platos. Y es impresionante cómo la solidaridad de los empleados de esta empresa va a poder ayudar a cientos de familias, a miles de familias, mejor dicho, que no están teniendo que comer en este momento, ¿verdad? Así mismo, estamos realmente muy contentos de ser una... Para mí es una... Hago una invitación a las demás empresas. No para que copien a Santa Clara, no es esa la intención, sino que busquemos las mejores formas para administrar los recursos que tenemos. Con un poco de creatividad y un poco de empatía podemos hacer grandes cosas. Y esta crisis, para mí era una opinión personal, saca lo mejor y lo peor de las personas. Y uno si tiene adentro cosas buenas, se convierte en cosas buenas. Para mí es un reflejo de la actitud que estamos teniendo. Gracias, señor Diego. Eva, no sé si tiene alguna pregunta. Ninguna, Renan. Más que felicitar a todos los empleados por esta iniciativa y bueno, y desearles que pasen un buen día del trabajador y de la mejor manera que es ayudando a quienes más los necesitan. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchas felicidades también por estar en este día. Nos despedimos con el pie. Un abrazo, un abrazo, Renan. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Qué buen gesto realmente de las empresas del sector privado que están colaborando de este modo en un momento difícil que nos deja la pandemia, Eva. Claro, un poco relegando ese festejo al que estamos acostumbrados todos los años y destinando ese rubro para ayudar a quienes no tienen que comer. Así que nuestras felicitaciones. Y bueno, estamos también a quienes puedan hacerlo, ayudar a todas aquellas personas que están realizando este tipo de servicios. ¿Vale? Porque...